Noticias del Táchira Y nosotros sin mucha bulla, sin publicidad, sin movilización, nuestros candidatos a pie, en moto, en bicicleta, haciendo asambleas, sin sonido, con toda la humildad, porque son hombres y mujeres de pueblo. Porque gobernador, nosotros anoche, a las 9, 10 de la noche, lo analizábamos allá en la sala situacional. La sabiencia del presidente Nicolás Maduro, cuando el 1 de mayo le entregó el poder originario del pueblo, ese que establece el 348-349, y le dijo, salgan todos a ser candidatos. Y ese fue uno de los elementos, porque cuando vemos nosotros, fíjese, juventud, experiencia. Allí hay plasmado toda una lectura en esos dos candidatos que ustedes tienen allí. Los muchachos y las muchachas que nosotros tenemos de este lado. La sabiduría de un constitucionalista, porque mire, Julio García es un constitucionalista en potencia. Ese híbrido que tenemos, que un campesino se va a sentar con, póngale, un Oscar Chemen, un empresario. Imagínense esa combinación, esa articulación. Un estudiante de la educación pública, un estudiante de la educación privada. Un pescador con un trabajador social. Un trabajador de la administración pública con un, imagínense, una pensionada como Estrella Uribe, después, o sea, con todo un legado de experiencia, como Víctor Machado, toda esa gente. O sea, es lo que uno veía ayer en las calles. Los candidatos, todo el mundo hablando con su pueblo, aprovechando la cola. Esa forma diferente nosotros de hacer política. Es una forma pedagógica. Es una nueva cultura lo que la revolución tiene en esta fase tan hermosa. Entonces, nosotros no solamente hemos motivado al voto. Nosotros nos encargamos de cómo organizar el voto. Y dijo el jefe del comando de campaña, Héctor Rodríguez, vamos a organizar el 4x4. Y organizamos el voto con un primer batallón de paz, que eran todas las UBCH, que en nuestra casa son 686, los 181 jefes de círculo de lucha, los 33 delegados, los 67 prefectos, los ciento y tanto directores nacionales. O sea, toda esa organización del voto, los CLAC, los 655 CLAC, somos más de 300 brigadas desplazadas de Somos Venezuela por todo el Estado, los 29 bloques del Congreso de la Patria. Entonces, nosotros organizamos el voto, motivamos el voto, y usted lo dijo, esas máquinas se van a quedar en San Cristóbal, en todos los 29 municipios, para seguir educando al voto, para luego nosotros el 30 concretar. Entonces, sí, tiene usted muchísima razón, porque ese cuerpo a cuerpo, ese cara a cara, ese mano a mano, que están haciendo nuestros candidatos, le va a permitir posesionar, no solamente su rostro, su expresión, toda su destreza, sino que les va a permitir que el buzón se llene de mucha expectativa, de mucha sabiduría. Entonces, yo creo que el gobernador, de verdad, el día de ayer, fue una enseñanza.